Los idus de marzo Cierro comillas Shakespeare lo incluyó en el diálogo teatral de su importal obra Julio César en 1599 y quedó para siempre Este año 2023 pareciera que se renueva esa posibilidad La quiebra el pasado viernes del banco de Silicon Valley y el domingo la del pequeño pero muy significativo Signature han prendido las alarmas Y durante todo el día de ayer el pánico empezó a regarse Algunos bancos provinciales hicieron agua amenazando hundirse Y la bolsa sintió el sismo reaccionando negativamente temiendo acaso que pudiera repetirse la crisis del 2008 cuando el banco Lehman Brothers quebró Y aunque el presidente Biden salió temprano ayer ante las cámaras antes de viajar a California para decir con su énfasis Chuchumeco Que el sistema bancario gringo es seguro y que los depósitos están ahí cuando los pequeños negocios a lo largo de todo el país lo necesiten En Wall Street o en la banca europea no parecieron creerle No importó que el curtido presidente dijera claramente que los bancos tendrán la capacidad de entregar el dinero a los cuentavientes para pagar empleados y abonar facturas cubiertos con el Fondo Federal de Depósitos de Seguros Y así se evitaría la repetición de la crisis del 2008 Sencillamente no le creyeron porque advirtió igualmente que los accionistas inversores de esos bancos no están protegidos Que los inversionistas sabían que tomaban un riesgo y cuando no sale bien se pierde el dinero Recalcando que así es como funciona el capitalismo Viéndolo históricamente el pánico y la incertidumbre llegan con los idios de marzo Y con toda su fuerza de leyenda fatídica pueden mañana 15 de marzo voltear el escaparate mundial de las finanzas Noticias de Colombia y del mundo Grave preocupación en los Estados Unidos con la quiebra de un banco enorme El Silicon Valley Bank no es cualquier banco Es el banco de Silicon Valley nada menos donde está el epicentro de la tecnología en los Estados Unidos Es un banco que tiene activos por 209 mil millones de dólares Toda la banca colombiana no tiene nada parecido a 209 mil millones de dólares en activos Y se quiebra no porque sus clientes no le paguen Sino que se quiebra por operaciones de crédito Se pusieron a negociar con bonos, con tasas de interés que venían y que iban Y en esa especulación terminaron por quebrarse Y hay un segundo y hay un tercer banco en peligro Ha dicho que el sistema bancario de los Estados Unidos es perfectamente confiable y sólido Tendrán que respaldar al Silicon Valley Pero en la módica suma de 209 mil millones de dólares ¿Cuántas son las pérdidas efectivas? ¿Cuánto será el dinero que tenga que aportar el gobierno de los Estados Unidos para impedir esta quiebra? Dios mío En el sur de los Estados Unidos hay caos en la frontera Obviamente ese caos se debe a la cocaína No tengan ninguna duda Pero parece que nadie lo quiere entender La cocaína rumba En Colombia no la persiguen Se está produciendo más cocaína que nunca Se está mandando más cocaína que nunca a los Estados Unidos Y son los carteles mexicanos los que se ocupan de su traslado de Centroamérica hacia el norte Y tiene envuelto pedazos ese país De las 10 ciudades más violentas del mundo 9 son mexicanas ¿Comprende lo que les estoy diciendo? 9 entre las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas La cocaína, por supuesto El Papa Francisco llega a su décimo aniversario como el máximo prelado de la Iglesia Católica Y pues algunos están muy sorprendidos con las últimas actitudes del Papa Los premios Oscar La gran película Todo en todas partes al mismo tiempo La gran película Todo o sin novedad en el frente Fue como se llamó esa película tomada de una de las novelas más importantes Que se escribieron a Grif María Lemarque A propósito de la Primera Guerra Mundial y la Guerra en las Trincheras El Pinocho de Guillermo Toro Y La Ballena con el gran actor Brendan Fraser Que es ahora que ha regresado después de unas circunstancias muy difíciles que tuvo que enfrentar Relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita Llevaban mucho tiempo enfrentados Sin relaciones diplomáticas las han restablecido El premier chino Que salió del último congreso del Partido Comunista fortalecido Xi Jinping Dice que hay que fortalecer el ejército chino Nuevo armamentismo Y que el ejército chino tiene que ser una muralla Que proteja al país Armamentismo a la vista El ex vicepresidente de los Estados Unidos El señor Pence Senador Pence Dice que la historia responsabilidad Responsabilizará a Donald Trump Por los acontecimientos del 6 de enero Recuerdan ustedes cuando las turbas penetraron en los recintos del Congreso de la República Y dicen que todo fue no solamente con el respaldo Sino con el impulso que les dio Donald Trump Es lo que ahora dice el vicepresidente Pence Siguen desaparecidas en México Tres mujeres que llegaron de los Estados Unidos La peor crisis política de Israel en 75 años Manifestaciones gigantescas Colosales Porque el premier Netanyahu Quiere limitar los poderes de la Corte Suprema de Justicia Más poder para el gobierno La protesta es gigantesca En Israel El presidente de Chile Boric destituyó 5 ministros Nicaragua rompe relaciones con el Vaticano El Papa Muy tarde Y muy poco Dijo que se tratara de una dictadura grosera El Vaticano resuelve Perdón Nicaragua resuelve romper relaciones con el Estado del Vaticano Como si se tratara de unas declaraciones dadas por un jefe de Estado El Papa habló como el jefe de un partido político Como el director espiritual de un partido Perdón De un movimiento religioso El Papa no actúa como presidente del Vaticano Sino como jefe de la Iglesia Como el supremo pastor de la Iglesia Pero ahí está Nicaragua Pintada Rompe relaciones con el Estado del Vaticano Gripe aviar en Uruguay Nos seguimos temiendo que la gripe aviar pueda llegar a Colombia Sería una catástrofe Cuidado Todo cuidado En Guanajuato, México Fueron asesinadas 8 personas Este es el efecto del narcotráfico en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!